Hola, ¿qué tal? Yo soy J.M. Montaña ¿Y cómo estás muchachón? El día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más contigo y que tú ya le hayas dado like a este video me pone más contento porque antes de iniciar yo ya sé que te va a gustar Y como lo ves en el título de aquí abajo, el día de hoy te vengo a hablar ¿Por qué muchos hombres no tienen barba? Porque he recibido muchos mensajes de ustedes que me dicen ya tengo 20 años, ya tengo 23 años, ya tengo 26 años, ya tengo 30 años y aún no tengo barba, quiero saber si me va a salir, si voy a tener barba o qué está pasando conmigo Por eso el día de hoy te he preparado este video para que así tú sepas si vas a tener barba o incluso sepas la explicación científica por qué es que tú no tienes barba Así que si tú quieres saber por qué no todos los hombres o por qué tú aún no tienes barba, quédate conmigo Muchos hombres piensan o pensarían o pensaríamos que la testosterona es la encargada del vello facial en nosotros los hombres y que incluso entre más testosterona tengamos más barba, más barbones, más barbudos vamos a estar Pero déjame decirte que no del todo es cierto La testosterona es parte de un grupo llamado andrógenos que son los encargados de regular el desarrollo sexual y nos ayudan en el desarrollo de nuestros músculos o también en que nuestra voz sea mucho más grada entre muchas otras cosas Pero el químico encargado en el desarrollo y crecimiento de la barba se llama, escucha muy bien porque esto parece un trabalenguas Di-Hidro-Testosterona Esta es una maxi-testosterona O sea, es muchísima, muchísima testosterona Que esta es la encargada de que te crezca la barba pero al mismo tiempo que se te caiga el cabello Pero lo complicado de esto es que para tener barba depende del número de receptores andrógenos que tengas en la capa superior de tu piel Entre mayor sea el número de receptores que tengas mayor será la probabilidad que tengas barba y la cantidad de barba que vayas a tener y también más caída del cabello O sea que tendrás más bello abajo que en la parte de arriba El número de receptores andrógenos que vayas a tener depende muchísimo de tu genética Entonces aquí te puedes dar una idea observando a tu papá y a tus tíos o incluso a tus hermanos Si ellos tienen mucha barba o no tienen barba entonces ahí podrás darte cuenta más o menos de los números de receptores que puedas tener aunque en la actualidad existen muchísimos medicamentos y tratamientos que te pueden ayudar a aumentar el número de receptores andrógenos que tengas y esto te ayudará a tener una mejor y mayor barba Así que no te preocupes si eres un lampiño y aún no te ha salido ni un solo pelo todavía tienes alguna probabilidad de tener barba con estos medicamentos aunque claro, no todo es seguro Y pues bueno muchachos, eso ha sido todo por el video del día de hoy espero que te haya gustado y te haya servido este video para que sí sepas si por qué no todos los hombres tienen barba No porque tengan mayor número de testosterona quiere decir que van a tener mayor barba No te dejes engañar porque pienses que porque la testosterona es la hormona del hombre tú vas a tener más barba y que si tienes la voz más gruesa o más delgada quiere decir que vas a tener más barba o menos barba No tiene absolutamente nada que ver con eso Ya te dije que el químico encargado de esto es la dihidrotestosterona que es la que determina cuánta barba vas a tener pero muy importante también los receptores andrógenos que tengamos en nuestra piel creo que es lo más, lo más importante porque incluso aunque tengamos la dihidrotestosterona no quiere decir que vayamos a tener muchísima barba es más de los receptores que tengamos en nuestra piel porque la dihidrotestosterona sí te puede sacar barba te puede sacar unos cuantos vellos pero la cantidad de barba o cuánta barba o en donde incluso en la parte de tu piel en la parte de tu rostro vas a tener barba tiene más que ver con los receptores andrógenos que tengas Ya sabes que si te gustó este video muchachos me ayudas muchísimo dándole like también suscríbete a este canal si es la primera vez que ves uno de mis videos y así estés enterado en el momento exacto que yo suba uno nuevo así que muy importante también activa esa campanita para que seas de los primeros siempre en venir a ver mi video dale like y comentar recuerda sígueme a mí en todas mis recientes que te las dejo aquí abajo en la descripción pero principalmente ve a seguirme ahorita a mi Instagram ayúdame a llegar a los 4 mil seguidores antes de que termine este mes de septiembre y si llegamos a los 4 mil antes de que termine este mes de septiembre te prometo que te tendré una sorpresa a través de mis Instagram Stories que te va a ayudar muchísimo a mejorar tu imagen además que a través de mis Instagram Stories siempre te estoy compartiendo consejos útiles fáciles y sencillos que a ti te ayudaran muchísimo en tu día a día a mejorar tu imagen recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck